Las Jornadas Solidarias Néstor Kirchner, realizadas durante el fin de semana en distintos puntos del país, cerraron hoy con un festival homenaje al ex presidente en el espacio Memoria y Derechos Humanos a cuatro años de su muerte. Martino convocó a Tevez para los amistosos contra Croacia y Portugal. La última presencia del ex delantero de Boca Juniors había sido en la Copa América de Argentina hace más de tres años. Desde hoy el ARSAT-1 suspende el contacto con otras antenas usadas para alcanzar su órbita a 36.000 kilómetros de la Tierra y comienza el comando exclusivo desde la estación terrena Benavides de ARSAT. Dilma Rousseff llamó hoy a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para agradecerle sus mensajes de apoyo en la nueva etapa al frente del Plan Alto y para acordar un encuentro bilateral en la próxima cumbre del G20. Con el 99,6% del escrutinio primario finalizado en las elecciones presidenciales de este domingo en Uruguay, el Frente Amplio confirmó la victoria con mayoría parlamentaria en primera vuelta de cara al balotage del 30 de noviembre.